Ya que estábamos hablando de Dex River, estábamos dando vueltas por el mundo y bueno, mira, hasta Estados Unidos nos vamos ahora porque vamos a hablar con un futbolista surgido justamente del club atlético River Plate que tuvo un paso fugaz por lo que es la primera división de River luego se fue a préstamo en Sarmiento de Junín, en Patronato creo que a principio de año se desvincula de River finalmente ahora vamos a hablar bien con él para que lo explique ¿Sabes dónde está ahora? A ver a dónde está Está en el New York City, al lado de Pirlo, al lado de Lampard Cenando con las estrellas Sí, Diego Martínez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien Diego, ¿estás en New York o estás acá en Argentina? Sí, acá en Nueva York, ahora que cada vez que me lo dicen todavía no lo puedo creer Estoy dando saludos al máximo ¿Cómo fue, Diego, que se te dio ir a la MLS e ir puntualmente a New York? Porque, bueno, como bien dijiste, me fueron cediendo a préstamo River me fue cediendo a préstamo y, bueno, la tercera, la segunda vez que volvía desde Patronato Volví a River, Gallardo no me iba a tener en cuenta y, bueno, ya alguna vez lo que me iban a dar el pase Y yo, con mi representante, ya no habían comentado de este club, pero la idea era salir libre Y, bueno, se fue dando de a poco, ellos me querían y... Y a poco se fue concretando, se fue cambiando el torneo también Gracias a Dios, se me fueron de las cosas porque, entre todo eso, pudimos ascender Terminar jugando y demás y, bueno, fue como sucedió todo Fue de poco a poco, viste, cuando empiezan a fundear cosas que no son concretas A uno no le da mucha importancia, pero, bueno, estaba de vacaciones, me llamó mi representante Me dijo, mirá, se está concretando esto fuerte, así que vamos a ver si podemos hacerlo posible para salir Y, bueno, River no dio el pase De algún acuerdo, no dio el pase y después me vine para acá como jugador libre Estamos hablando con Diego Martínez, jugador surgido de las inferiores de River Que hoy en día está en la MLS, en el New York Football Club No, New York City, ¿no? New York City New York City Diego, ¿te dolió el desenlace que se te terminó dando con River? ¿Sabemos que sos hincha del club? ¿O fue algo que, bueno, un trabajo, ahora tengo que ir a otro lado y listo? Ah, sí, a ver, yo, desde que llegué a River Me enamoré del club, después me hice hincha También uno lo toma como trabajo Pero sí, me salió, me dolió como terminó siendo todo Porque uno, a ver, quería terminar jugando, irme de otra manera Pero bueno, ganar cosas con River Que todo jugador debe soñar, pero no se dieron las cosas Si yo no lo ojo, soy autocrítico Y la vez que me tocó hacerlo no lo hice bien Y bueno, después eso me fue Me fue también dando más experiencia Para empezar a aprender y demás Así que después del paso de River También tener Junín, ese patronato Tener un logro que fue muy importante Eso te hace crecer mucho como jugador, como persona Y después, bueno, llegar acá y contarte con los grandes jugaderos Es otra cosa también, ¿viste? Es otro plus que te da ¿Y siente algo en particular el jugador que se formó en el club? ¿A otro que llega y quizás no encuentra el lugar? ¿Cómo? Claro, por ejemplo, vos que te formaste en River ¿Es un dolor quizás más fuerte que para el jugador que viene de afuera Y no encuentra el lugar? Sí, exacto Es un dolor muy fuerte porque Uno mama todas las cosas de ahí El club, estudias adentro del club Estás todo el tiempo ahí adentro Y consumís todo eso Entonces, obviamente que después cuando te vas y te vas mal Se sufre mucho más Cuando debutaste en River, primero Copa Argentina Bueno, luego por el campeonato Tuviste a Almeida y a Ramón ¿Qué te dejó? ¿Te dejaron algo ellos dos como entrenadores? Sí, claro ¿Cómo no te van a dejar? Yo cuando debuté con Almeida Fue 2012, ¿no? Yo mucho no me acuerdo Sí, con Racing Debutó en la Copa Argentina En la Copa Argentina y después en el campeonato con Racing Claro, torneo oficial Claro, cómo no te van a quedar cosas Te enseñan un montón Con Almeida Pude Pude tener la suerte de tener a Chamot No sé si se acuerdan A José Chamot Claro, sí Que estaba con él Y nos enseñó un montón A los defensores Nos ha enseñado un montón Bueno, incluso Almeida tiene muy buen cuerpo técnico Uno para cada posición Y eso lo ha hecho muy bien A nosotros nos han quedado muchísimas cosas Seguramente A los que estaban A los defensores Y tanto Almeida Que le enseñaba A los números 5 A los mediocampistas Y después estaba A Roa Que le enseñaban A los arqueros Entonces tenía muy buen Muy bien armado Y eso Y eso le daba un plus también Almeida Y bueno Ahí está donde está Y la verdad que está yendo muy bien Seguís en contacto con alguien De esa famosa categoría 92 Que ganaron casi todo Menos un solo título ¿Seguís en contacto con alguien? Sí, sí Sigo en contacto El otro día Bueno, cuando jugó Se jugó la Copa América acá Este Fue la oportunidad de poder Estar con Coco Que me Nos contactamos Que estuvimos acá Con la Mela Para ir a ver los partidos Y bueno Me regaló entradas Para ir a la final Y a los cuartos Pero sí Tengo buena relación Con Cranevito también Pero Este No No se habla mucho Obviamente Nosotros tampoco Yo Más que nada No soy de joderlo ¿Viste? Hay tanta gente Que le habla también ¿Qué tal Diego? Buenas noches Nadir te saluda También en tu paso por River Fuiste campeón De la Libertadores Sub-20 En Juveniles En ese año 2012 Donde compartiste plantel Con jugadores como Craneviter O Casares Y hablando puntualmente De Craneviter ¿Imaginabas este presente suyo? ¿Te sorprendió? No No Me sorprendió Porque Este Lo que creció Es increíble Craneviter Era un Yo me acuerdo Convivía con él en la pensión Un jugador que Amaba el fútbol Lo amaba Apasionalmente Alguien Nunca lo vi Este Alguien tan apasionado Del fútbol De los colores del club Este Bueno Ustedes lo ven Cada vez que pierde Sus ojos Se ponen Lagrimosos Es un chico Que Es un apasionado Del fútbol De los colores de River Obviamente Y Cuando da el paso Este Este paso de calidad Me sorprendió Como Empezó también A manejar el equipo Muchas veces Se puso el equipo Al hombro Esas cosas Me sorprendieron Mucho de él Y Bueno Este Tengo que ir a Europa Lo está haciendo muy bien Este La verdad que lo Lo veo bastante Bastante Bien Lo he visto con la selección La verdad que Me ha sorprendido mucho El paso que Este Grande que ha dado Y hablando puntualmente Del fútbol Estadounidense ¿Cuáles son las diferencias Más grandes que encontraste Entre el fútbol de allá Y el que Se practicaba acá Que vos Jugabas con River El fútbol de De acá Es como más Se juega Más Se trata de jugar Más por abajo Siempre Dependiendo del técnico Que te toque Nosotros unimos El técnico Al técnico A Patrick Vieira Sí Y Es un técnico Que quiere que juegue Por abajo Rápido Este No quiere que levante La pelota Siempre trata de Este De salir jugando No renuncia nunca A su juego Entonces Siempre depende del técnico Que te toque Pero En sí Se basa en Jugar rápido Por abajo Este Y los jugadores Son muy rápidos Después El fútbol Por ahí allá En Argentina Es más agarrido Más al choque Este Acá es un poco Más técnico Y Y bueno Te cuesta Acostumbrar Porque Cuando la pelota Viaja por el piso Viaja rápido Este El ritmo Es otro Entonces Me costó Adaptarme De lo que estoy acá Me estoy adaptando No hace mucho tiempo Bien Diego Vos ahora Estabas hablando Estamos hablando con Diego Martínez Ex River Actualmente En la MLS Estabas contando recién Cómo te tuviste que adaptar A nivel juego Ahora A nivel vida De estar viviendo Acá En Argentina En Buenos Aires Irte de golpe A Nueva York ¿Hablás inglés? ¿Hablabas inglés? No No hablaba Cuando Apenas llegué El paso fue muy grande La verdad que Este Bueno Después las costumbres El idioma Lo más Era lo más que Uno se pone a pensar Y cómo se va A manejar acá Pero Este Cuando Apenas llegué El club Nos brindó Clases de inglés Y bueno Hoy las seguimos teniendo Y de a poco Se aprende Viste O sea que En el club Se habla bien Después Por ahí conversar Con gente de afuera Que hablan un poco Más rápido Y no se entiende No lo entiende Pero cuando Hacen el trabajo Cuando hacen Adentro del club Este Ya en el ambiente Vos ya te vas conociendo Ya conocés Lo que te dicen Este Entonces Conocés Cómo hablan tus compañeros Y le vas agarrando el ritmo Pero se hace mucho más difícil Y cuando salís afuera La gente habla muy rápido Y no se entiende muy bien Pero eso lo vamos a ir manejando Y con prácticas Sabemos que Sos fanático Del mate Eso no No perdiste la costumbre Ya No Con Federico Bravo Estamos acá Mate a dos manos ¿Y a Pirlo No le se baste En alguno? No No lo quieren Pero no Son unos fenómenos La verdad Este Me quedé Y me quedo sorprendido La clase de personas Que son O sea No tienen ningún privilegio Dentro del vestuario Se comportan como Dos tipos más Del plantel Es así No Son señores La verdad Impresionante Tanto él David Villa Este Lampard Andoni Mira hola No Increíble La verdad que Eso me dejó sorprendidísimo Y si le tienen que venir Te hablan Si tienen que estar Al combo Este Están No tienen problema Te llaman Vamos a tomar un café No son La verdad Diego Perdón Perdón que te corte así No pero Me imagino Que compromiso Debes Debes ponerte nervioso Yo me pondría nervioso Si tenés algún evento O algo Con los compañeros de equipo Sabés que Pirlo Viste que es tipo Un modelo Como cae vestido Viene en trajecito No da a caer en jogging Al lado de Pirlo No 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 Pero Este Es lo que hay Viste Marca de agua Tiene que marcar la diferencia Siempre Pero es un señor Cuando siempre Viene a entrenar También No solo en un evento Este Viene a entrenar Viene bien pilchado Viste Son jugadores que Se han vestido toda la vida Si me imagino yo No sé Pero Este Si vos te pones Algo así nomás Que no te dicen nada No Ellos no No te demuestran eso Ni Ni ahí Si sos menos Si sos más Si tenés menos Si tenés más No La verdad Un señor ¿Y hay música en ese vestuario? ¿Eh? ¿Hay música en ese vestuario? Pero no entendemos nada No entendemos nada Nosotros No entendemos nada ¿Quién maneja la música ahí? La mostramos a risa con fe ¿Quién la maneja ahí la música? La maneja acá los yanquis Que ponen cualquier cosa ¿Y cumbia no lo hiciste escuchar? Cumbia no lo hiciste escuchar Nada No Pero motivación Con fe de bravo Sabemos que De la vereda de enfrente ¿No? Fede de boca ¿Hay apuestas Cuando ves que hay un River Boca Entre vos y él? Sí Sí No Apenas llegamos Sí Hemos apostado Una o dos Este Comidas Pero después Después ya va pasando Y Abandonó y no quiere más No Ya está Abandonó y fue Este No No lo juego mucho con eso Porque se sube Se sube a la moto Bien Y Y Diego ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Todo tranquilo ¿Ustedes van punteros Segundo año Es una temporada Están punteros En la división este Ya casi casi Asegurado el pase a playoff ¿Están con ilusión De ir por el campeonato? La verdad que sí Este Estamos muy muy cerca Pero Acá el fútbol Lo que tiene Es que hoy estás En este fútbol Y mañana O el fin del que viene No está Claro Estamos todos muy parejos Y Bueno La ilusión siempre está El sueño siempre está De entrar a los playoff Después va a tener Como cinco o seis partidos Más ahí Este Perdés y quedás afuera Queda mucho todavía Creo que Este Vamos Partido Tras partido Como te dije recién Él lo va ganando a cero Te quedan veinte minutos El partido Tranquilamente Te lo pueden empatar Sí Como pasó el fin de semana Exactamente Se lo empatan El fin de semana Fue increíble Lo que pasó En los últimos diez minutos Metieron tres goles Increíble Y bueno El fútbol es así acá Por eso Donde te dormiste Sos cartera Hay preguntas La gente Diego Antes de cortar Te preguntan Si Lampard O Villa Mismo Pirlo Conocen lo que es River O Argentina Si se da algún diálogo De ese estilo Sí Se conocen todo Ellos Te preguntan todo Conocen todos los jugadores La verdad Informadísimo Pero vienen de eso Claro Vienen de eso Consumen todo el tiempo De fútbol Por ahí hay cosas Que no las saben Y te las preguntan Se informan No es que la pasan por arriba A esa Edad Pirlo tiene Treinta y No sé cuándo tiene Treinta y siete Sí No Lampard tiene treinta y ocho Claro Y si te preguntan Algo Te lo preguntan No tiene problema Y se informan Y se siguen informando Y tienen idea No son ningún Que no conozco Ni nada ¿Viste? Bien A Pirlo tenés que decirle Que tenemos a Poncio Que es parecido a él acá Este El El Guaje Villa Me preguntó por él Que creo que No sé si habías jugado con él o no En Zaragoza Sí 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 Y sí Hablaba Me preguntó Si podía Sería acá en River Cómo estaba Y demás Diego Y Ah discúlpame Y Algún rival que te haya sorprendido Porque vos estás hablando De tus compañeros Pero hay muchas estrellas En la liga ¿Cuál fue el jugador Que más te sorprendió De los rivales? El jugador que más me sorprendió Sí Yo te hablo De mis compañeros Pero fe Ahora Ahora Este fin de semana Jugamos contra Galaxy Que va a estar Gerard Claro Es uno de los jugadores Que más me gusta mucho Pero Con la estrella que hay En el equipo Donde estamos nosotros Es como que Mirá Te soy sincero Parece que tienen 20 años Cómo se entrenan Cómo juegan Cómo se dedican al deporte Yo me sorprendo Te soy sincero Pareciera que Tiene 20 años Pero bueno De los que más me sorprendieron Son los Los que están En mi equipo Seguramente está Jovinko También que están En Toronto Que tienen ayuda Sí, es una bestia Jovinko Pero Después Jugamos contra Este Brogba Claro Altísimo La bestia Gigante Son monos Viste Pero no Pero sí Con la forma de laburar Porque yo lo veo Otro día Después lo veo jugar Y cómo se dedican a esto Lo que más me sorprenden Son los que están En mi equipo Porque Los veo Los veo día a día ¿Entendés? ¿Ya tenés camiseta De Pirlo De tus compañeros O no te animaste todavía? No, todavía no me animé Pero Pero antes que me vaya Te cuestro todo Sí No pierdas la oportunidad No pierdas Porque uno viste A veces por temor No a ver si quedo mal Bien Diego ¿Cómo? No, no Te agradecemos mucho Por la comunicación Lo último Sabemos que sos joven Todavía estás haciendo Tus primeras armas Fuera del país ¿Seguís pensando Cuando estás a dormir? Bueno Quizás en el futuro Alguna vez Tengo la chance De volver a River Y cumplir ahí Como siempre quise ¿O ya es una etapa Cerrada para vos? No Para nada ¿Cómo no? Voy a volver Si Dios quiere Este Si hay la posibilidad Para volver ¿Cómo no voy a volver? Es el club que amo Bien Muy bien Yo no le cierro las puertas No le cierro las puertas Ni te amo Ni Mucho menos pro club Diego Muchísimas gracias Muy buena la nota La verdad Acá en la página millonaria Queremos la camiseta De Diego Martínez De New York No la de Pirlo Obvio Bueno Bueno No hay problema La verdad que me comprometo con eso Te mandamos un abrazo Diego Abrazo grande Muchas gracias Hasta luego Así pasaba Diego Martínez Te mandamos un abrazo